a cambiar aquí top 7 game claro que cambiando la banderita acá estamos a punto de empezar ya muchachos guatemala versus centro y creo que es de llegó la deosa como dice nuestro hermano tron y la tecnología y la naturaleza de top city aquí vamos a ver cómo le va contra cabal y tú slow no vienen gente se trae inmediatamente con cabal buscar meter en presión con esos saltos y esos combos cabal personaje muy bueno ahí están los saltos otra vez otra vez saltando tranquilamente los bloqueos de parte de tron y está buscando defenderse pero consigue el trobo ahora mismo aquí dice troy voy a arrasar otro lado buscando la ventaja quería entrar con las piedras tron y tiene ventaja de vida tiene que buscar cómo hacer daño aquí lo tienen destina intenta abrir con el mitad ahora mismo se troy la naturaleza del avatar en el corner tiró ese peñón al aire por para tratar de conseguir ese trochu blog o no no lo dejan saltar ese proyectil desde el aire de parte de cabal se trae jugando muy bien sin desesperarse con la ventaja caminando hacia atrás chau electrónico volcánico que no llega no excelente antiaéreo ahí ya también se break away de parte de ese soy y este macho como ves este macho ché pues lo que hemos visto hasta ahora hermano es que le está costando a electrónica a tal de electrónica desarrollar el juego tan fuerte de sonido que por el que conocemos a cetrion el riesgo de arriesgar a un full screen no matar y el daño va a ser impresionante aquí mira el daño lo va a dejar en la esquina y bueno cabal marca el ritmo de la pelea mi hermano cabal desde arriba o por abajo puede poner en serios aprietos a la diosa claro claro es que como te dice ese don van dash así sorprendiendo que por eso como tú dices no puede tener que tener cuidado tirando ese sony se lleva la primera ronda free se troye jugando muy bien con cabales y el juego de la diosa proyectiles hacia atrás se troye buscando acercarse para comenzar con la presión de los saltos va a llegar a la pared se triunfó consigue el crossing blow desde el aire peñón volcánico y ahora si está en la distancia para poder soñar tranquilamente vamos a ver el sony lo que hace temblar la tierra la mujer de los cuatro elementos con la ventaja en esta ronda ahora chau electrónica un buen antiaéreo un breakaway inmediato de parte de centro y que no se rinde y si yo voy a usar mi barra de defensa y voy a buscar una entrada tengo fatal pero ya con mucha desventaja de vida los saltos tratando de abrir y consigue el troo para hacer un poco de daño no intentaba ser antiaéreo ahí trono si tiene que tener cuidado porque le está cediendo la iniciativa nuevamente no como si no cuidado aquí entra en juego el factor del feroz lo vamos a ver quién tiene el gatillo excelente jugada de centro y se robó la partida como estaba buscando esa entrada con cabal personaje fuertísimo contra otro personaje fuertísimo y aquí se la lleva el troi ahí intentó buscar ese standing one y esa primera entrada de cabal le voló la cabeza a tronic y se lleva la primera señores free citroi con cabal en el aire pero en cuanto se cerraron las distancias y cabal entró en el rango de ataque poco lo que pudo hacer termina por llevarse este primer enfrentamiento vamos a ver si corrige tau te electrónico porque sabemos tiene el nivel necesario como para poder avanzar si así es señores vamos a ver qué pasa aquí free citroi la rebelión contra la tecnología y la naturaleza jay cambiamos a jay señores cambiando su main cetrion para jay pero claro también usa jay muy bien tronic también usa un luke por ahí pero jay sabemos que un personaje no súper sólido del juego súper molesta igual que cabal es molesto jay también aquí vamos a ver quién gana de estos dos molestosos vámonos vámonos hermano como bien dices cambiamos a jay que vamos a ver anulificará la opción de las sierras por parte de cabal con esa capa morada anti zoning y el abajo dos efectivamente buscando castigar las incorporaciones aéreas de cabal en cualquier momento pondrá ahí la tenemos y pues acercarse por parte de destroy porque los proyectiles no servirán por algunos segundos claro claro aquí los proyectiles ya tiene que tener cuidado porque si no lo que quien puede sonar tranquilamente es jay cuando se pone moradita pero buscaba el down to uno muy lejos y ladito ahí centro y señores cuando tranquilo con una muy buena defensa los saltos el down for the jay el down to saber que le para el vuelo acá vale o te vieron manito haciendo no mandar de esquina esquina el overhead lo palo vienen los ceros no te viene la patada excelente flawless block no sé por qué se va a terminar la patada cuando podría seguir no con el tubo down to savage conversión buen daño excelente conversión luego del down to quería buscar los proyectiles ahí no se puede desesperar se truco fatal buscando la entrada se truco consigue el troll chef y estamos aquí en el momento en que con una entrada y fatal de vida solamente menos ahora para tronic hoy cuidado tiene que tener muchísima paciencia tronic está a un solo ahí era un down to era un down to era un down to cerrado es que cuando cabal empieza con esa danza aérea mi hermano hasta miedo da a presionar botones entra una patada entra uno malas te roban la partida esperó bastante bien tout electronic vámonos al segundo round el cambio de jay funciona de momento exacto el cambio de la primera ronda otra vez ese down to y la conversión señores el abajo 2 cuidado y la variación de se llama combos gas y jump y ya cuidado no pudo confirmar luego del down to con el down 1 el abajo 4 de jay que es buenísimo wake up de parte de se pone morada pero se pone un error llega el overhead a hacerle un poquito de daño caminando hacia atrás y claro tiene la ventaja tiene que cogerlo chilling ahora trolling igualmente puede sonarlo saltando sin ningún problema salir haciendo un poquito de chip down y se pone morado y no ese down to le está limitando el juego a prisa troy ese tuvo que entra a distancia y te lo digo para un molestoso otro más molestoso terrible como bien dice hermano sí sí lo desesperó hasta el último y vamos a ver si se troy tiene una respuesta para jay porque cabal ha sido nulificado en prácticamente todos los aspectos no proyectiles la distancia obviamente ese bastón de jay va a ganarle al 70 por ciento de los personajes del juego entonces cabal tendrá que ponerse a pensar en cómo va a enfrentar a la mejor amiga de quitana le borró el gas ligero dice reales hay saludo para toda la gente que chat disfrutando de esto para vales rachas el gatillero chris black el venezolano 84 el hunter cancilla y toda la gente que está en sintonía viendo el nivel por aquí a the night legends en el canal de nuestro hermano en ellos y él compartan el string que no me voy a subir y venimos con uno de los main principales de prisión troy que es de devora y buena personaje que hablé de molestosos muchos dicen que devora es lo tierno no sé pero para mí ese personaje es buenísimo tiene muy buen neutral y si no sabes jugar a devora si no haces la contra ella te va a matar es un personaje que sí o sí como que hay que labiarlo chef como que no aprendes a jugarle al 100% nunca si hay que meterse al laboratorio con ella hay que meterse a práctica con ella para conocerla y saber por dónde está la debilidad porque efectivamente puede agarrar desprevenidos a muchos jugadores aquí arrancan las acciones primera acción ofensiva favorable para tauta electrónica nuevamente buscando la distancia buscando aprovechar ese back to para que sea free to try quien se acerque de forma despreocupada cuidado en el neutral va a ser una muy buena opción pero comenzamos a verlos abajo dos nuevamente dios down to y ya señores jay con la ventaja ahora mismo chao electrónica en problemas frise troy y como dice buscando la distancia del bastón otra vez ese ponis y ese bastón esta distancia es increíble los proyectiles desde el aire el hueco cuidado no mira no caminó hacia atrás ahí el tron y que lo que está buscando es el bastón ahí quedó muy pegadito excelente no tiene el córner mirado que lo va a chipear aquí ya termina con el chipeo vamos a ver excelente el chip y jay señores de tron y súper sólida ché muy muy sólida a un solo round de eliminar esta vida representada por si troy cuidado porque nuevamente tiene que acercarse un poquito más dijon la distancia está siendo totalmente dominada por jay viene con las patadas no se compromete a la última ahora sí ahí con esa sweep y ya tiene oportunidad de lanzar a las bendiciones pero se compromete al beso de la viuda y que mejor que un abajo dos para castigar cuidado está parejo el match la posición pero no se puede confiar no no puede confiar pero igualmente como dice eso es lo que le gusta a divora meterte en el córner con esos ceros buscaba otra vez entrar con el tubo se mueve cuando no debe ser eso y la patada en la cabeza cuidadito o no no entró el tubo excelente de ese movimiento tele por que se castiga no castiga estado electrón y aprovecha aquí para hacer daño centro y otro pone tiene ser un color pito se soba fatal blow señores en la familia se soba vi y esto si no mata lo deja para chitar mi chef parece que no mata el chip da más tendrá que ser bien trabajado por parte de tal sí porque tiene tiene tele por aquí ella tiene que tener cuidado con ese teléfono pero igualmente se arriesga con los proyectiles vamos a ver no tele por ya si esa era la opción que iba a buscar ese teléfono y se la lleva tau electrónico oh my goodness con brutality muy bien jugado y vieron quien le dio resultado a tronic aquí no fue el s el s plus plus cedrion sino otro personaje ese y molestoso jake jake que la gente como que al final del juego ahora es que se dan cuenta de lo potenciada que es jay antes la ponía indica como no hay que hacerle gusta jay jay no es buena o sea yo creo que jay no tiene una o dos peleas malas en el cuadro no sé qué personaje le hace buena pelea jay y son son pocos los que le compiten en realidad los que la exigen ella puede jugar bastante tranquila en contra de la mayoría del ruster y bueno a final de cuentas lo vemos aquí encarnado en el gran nivel que nos acaba de mostrar tau electrónic que pues dejará ahí en el camino o al menos en esta ocasión a su oponente citrói y pues bueno vamos a ver si la situación de jarwell ya se resolvió para poder tenerlo en acción si es señor vamos a ver cómo va esto cómo sigue esto el siguiente contrincante para tau electrónic y su su compañero de equipo gramaster está chileando ahí esperando vamos a ver qué tal va esto el chef y el niño si aquí en los controles night legends de todos los sponsors la gente de aracni todos los que están apoyando este increíble torneo este circuito que se ha puesto a trabajar lo mismo no es fácil hacer un torneo creo que van dos meses va para dos meses o un mes de varios juegos no de un solo juego aquí se está jugando guilty está jugando cop está jugando todos los juegos de pelea ha recibido muy buen apoyo de la gente de cop de méxico de verdad que excelente la gente de méxico con kino fighter apoyando creo que es el juego que te ha dado más número hasta ahora ni o si a nivel de viewers creo que es cop y y guilty si verdad que bien bien excelente torneo con varios juegos de pelea la gente de fighters argentina también apoyando este evento y un evento que tiene aparte de varios juegos las regiones sur y norte así que excelente trabajo de parte de niños y vamos a seguir apoyando estas increíbles iniciativas para que el nivel en latinoamérica siga avanzando y tomemos más en cuenta esto no le demos más seriedad a lo que es la competitividad que es lo que yo quiero siempre desde que inicié con esto que los jugadores se pongan serio que compitan realmente que no solamente sea jugar entre clanes y amigos sino que se metan aquí a lo que a lo que da la emoción esa competitividad así como como te digo chef hay jugadores que son fans de jugadores pro pero tú que eres fan puedes ser el pro y puedes tener a tus fans puedes llegar a ese nivel de que de que o sea el que tú veías compitiendo sea a ti que te vean entonces eso eso siempre tiene que tenerlo en mente como jugador ellos son fans de fulano porque yo puedo ser un jugador yo compito y yo tengo una comunidad que hace eventos entonces yo yo puedo también destacar sí totalmente meterle caña como dice que tomen la iniciativa como bien dices de dar ese paso de ser espectador a ser el protagonista y vámonos amigos que nos acompañan porque tenemos el siguiente enfrentamiento este enfrentamiento me trae me trae recuerdos de un torneo donde yadriel del pong nos dio una de las grandes alegrías mi hermano vamos a ver qué tenemos porque increíble estado electrónico viene con esa cetrion en contra del total candy caro exacto total cambio en su cetrion el avatar versus toro total de jarwell vamos a ver dando hacia atrás ahí chau electrónico proyectiles desde el aire ventaja el teleport y eso es lo que tiene este señor un personaje con sony y contento y muy bueno pero excelente a ti aéreo con el standing 1 la de osa con la ventaja venía ahí con el gatito excelente ponis aprovecha para hacer daño es pan de la barra 21% de daño y no bloquea sonica y él se está comiendo todo che cuidadito que se está comiendo todo bueno antiaéreo pero muy bien ahí ese interactivo y es que ese antiaéreo de cetrion tiene un hitbox grandísimos el el standing 1 hermano es dificilísimo va a partir el muerto de ese maldito randón de mierda loco con una madre hasta cuando la barra tiene un problema mental ese amarillo que le va a convenir aquí a el guerrero de los os de buen combo por parte de cetrion pero cuidado porque sabemos que la vida extra hay por parte de cotalcán le dificultará un poco la victoria atado de electrón y viene desde el aire con esos rayos de a poco yéndose a la esquina y tiene que tener cuidado porque se gastó las barras la tele por va a salir prácticamente en el cuerpo a cuerpo donde le conviene el muerto de ese maldito cuando marico en un momento se pareció la batalla que llevaba a ganar hasta los electrones exacto no jugando muy bien ahora mismo ya wey pero aquí con la ventaja otra eso se castiga no castigó todo ese movimiento cuidadito que hay fatal blog que puede calibrar la pasó la cota al can con un pónich está o electrón y hacia atrás y sin miedo al interactivo porque sabe que si es el interactivo se están jugando ese antiaéreo no no coge nada cuidado que quiere hacer que tiembre la tierra proyectiles excelente como interrumpe todo electrónico movimiento con esa patada y totalmente buscando el profile y haciéndolo para castigar interrumpir y llevarse el primer round el equipo de tecnología y naturaleza que en este momento comanda taota electrónica a una sola victoria demandar a la rebelión al bracket inferior bueno vamos a ver señores la de osa la madre naturaleza la hermana de chinos con la ventaja a ver si viene un cambio de personaje de parte de jarwell la rebelión panamá en la casa o va a seguir con total can con tal can que no vi un solo como entró parece que no tenía la variación del como fuertes de este personaje si totalmente el poder bofearse el poder tener la opción de los tic trows pero creo que al enfrente decidió irse más por convertirse en la pantera para tener cierta movilidad a través de los proyectiles pero bueno me parece que como bien dices ahora sí lo tendremos y taota electrónica tendrá que tener buena lectura para saber cuándo quitarse claro claro vamos a ver señores seguimos con más acción aquí en night legends night legends la tardecita de domingo para que disfruten de puro mortal combat setrion versus coro que no buscaba el trotado muy lejos dame la sangre que es conocimiento y ahora seguimos un control en lo pedí y ahí lo tengo excelente la entrada con mi me expande la barra 26 por ciento de descuento no se está bloqueando tron y ya tiene la mitad de la vida abajo y ahí está el potencial ahí está el poder de cotalcán cuidado porque también le había faltado eso para interrumpir tal vez los ataques de centro una distancia ese parry que también lo va bufeando que también lo va potenciando aquí está de espaldas a la esquina vamos porque esos torbellinos lo vuelven a poner en posición esto es castigable esto es castigable se viene combo no de mucho daño pero sí de buena posición a favor de todos electrónicos no buena posición y recuerda que lo deseo no te hago mucho daño pero te dejo en rista para seguir con mi presión y ahí es que está el problema pues los labios en movimiento la verdad pero no castiguen down to crossing blow lo vio en el tropezó al señores y se lleva la primera ronda jarwell con ese down to crossing low factor combat de mortal komba 11 señores increíble y toma me llevo la ronda no se puede descuidar tau electrón y este muchacho lo está dando todo quiere darle una victoria a la rebelión quiere seguir con vida quiere tener la oportunidad de seguir desde el bracket superior ahora sí aquí lo tenemos el command grab vamos a ponerle barra la sangre es poder y lo veremos personificado en cotalcán vamos a mantener la distancia ahora sí cuando ese cotalcán ha incrementado su poder no quieres estar en el rango de cuerpo a cuerpo se viene aquí el verdadero apocalipsis de proyectiles mi hermano terremotos de piedras rayos por todos lados y proyectiles con cuidado porque sabemos que cota tiene la variación de y puede no ir y pegarse rápido con los que llegarse a los proyectiles pero igualmente ya con muy buena ventaja de vida aquí está electrónico pero se está comiendo todo su movimiento y aquí donde está tiene que bloquear tiene que esperar su momento hoy se mueve jarwell cuando no debe ya no tiene fatal mira uso de interactivo hacia atrás o no se le pegó esa piedra lo vi que le pasó por debajo de los pies ahí acota el can señores cuidadito es decir ahora si dame buscando la pizza buscando ese momento ese momento ya tiene el boom pero luego consigue más proyectiles guau guau interesante esto ya no impresionante valiente osado con un factor de riesgo muy alto pero que le termina sirviendo a auto electrónico para ponerse en match point obligando a jarwell a ganar esto si es que quieres seguir con vida porque en caso de tener la victoria del avatar de cetrion de la madre naturaleza el equipo de top 7 games estaría avanzado entramos con el mito en la casa de la barra en el cornet dame la sangre que es conocimiento de google 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 porque en la barra porque igualmente lo dejo muy buena posición aquí con desventaja de vida de vida ahora mismo tronic el juego la batat bueno buen castigo ahí frente la invencibilidad se acabó se acabó no hay barra no hay barra no tiene barra pero es que no se bloquea a veces en el cornet tronic mira nuevamente y ahí tiene que buscar tronic hacer un super combat porque no tiene casi vida y sabemos que cetrion no es un personaje que tenga combos de mucho daño y y y señores se la lleva aquí jarwell aún está vivo y pone esto una a una una a una donde acabamos de ver jugadas impresionantes pero jarwell súper adaptado y como te digo con los comandros que no se vieron en la primera aquí no implementándolos y llevándose la victoria uno a uno el marcador la rebelión contra la tecnología y la naturaleza la rebelión continúa con vida buena paciencia por parte de jarwell después de haber tenido que aguantar todo ese vendaval de proyectiles que le propuso taos de electrónica a final de cuentas entra en el rango de cuerpo a cuerpo y es ahí donde total camp puede ocasionar destrozos en contra de cualquier personaje vámonos a la siguiente batalla sigue estando solamente a una sola victoria el equipo de top 7 games de avanzar a la siguiente ronda donde ya conoce a su rival estaría enfrentando a el equipo de si no me equivoco de los shadows efectivamente así que bueno vamos a ver si la rebelión le puede poner un alto a este intento por parte de tout electrónica de poner a su equipo en la final de winners exacto a ver qué pasa pelea tensa como te digo pelea muy buena jugando bien jarwell mucho mucho más adaptado en esta segunda por eso consiguió ponerle punto el marcador inicia con ese muro pero inmediatamente vamos con el gatillo y cuidado la entrada muy bien cedrion con la ventaja los proyectiles flow entra con el meta y jarwell pero excelente en el tracción seguimos con los torbellinos el avatar la mujer de los cuatro elementos con todos los tipos de proyectiles y se está llevando el débol a jarwell señores el debo se lo llevó en el corte robo es bueno wake up se durmió el palo no sé qué pasó no es importante la presión que ocasionó tout electrónica con cetrion con esos muros con todas las herramientas disponibles le dificultó muchísimo a jarwell el poder reaccionar y salir de la esquina y ahí está clarísima la estrategia de tout vento tú eres el que tienes que venir a atacar yo a larga distancia con esa tele por full screen con esos proyectiles muy cómodo en esta posición pero viene nuevamente la pantera a cerrar ahí la posición el comand grab la sangre es poder y te vas a quedar en la esquina en el corner lo deja ahí tranquilo ay esto va a ser proche no no dio hit vamos a ver como tú dices este segundo round echando hacia atrás electrónico si te diste cuenta en la primera ronda fue una acción agresiva una acción agresiva que lo mató a puro cero a puro cero 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 otra vez la jugada no está electrónico excelentísima jugada y le da la victoria está electrónico al equipo de la naturaleza y la tecnología nuevamente con la técnica chef que la vimos en la otra parte dijimos dios mío que es muy buena atentada sí sí patentada ya esa hora va a ser la tau de electrónica que qué valor y conocimiento hay que tener para hacer la tela por en el momento en el que deja de estar activo la pantera y contraatacar impresionante lo de tau saber el momento en que ya no está no está activo ese ese hit que te va a dar de coto que para inmediatamente castigar y conseguir crouching blow de verdad que excelente jugada de parte de tau electrónica avanzan en el winner donde no lo van a tener fácil contra el equipo de nuevo shadow que está el bocina ahí pero la tecnología y la naturaleza avanzan y ahora vamos con un lado de luz en marshmallow versus top 8 juegos top 8 juegos no así es top 8 juegos top 8 juegos top 8 games conformado por pain y kaiser sama y jugadores representando a méxico en contra de marshmallow rush al gul en contra de g viper yeah mmg digo club club dicen los tigres creo que adriano en el chat la gente bulto chris black kaiser l pukin sama la gente de top 8 games no bulto el centro y bien jugado bien jugado por jarwood bien jugado de verdad jugó muy bien y trolling aplicó una técnica impresionante cada vez no nos sorprendemos más con el nivel que se puede ver en montar con babosa señores todavía hay gente sacándole técnica a este juego todavía o sea imagínense los juegos fighting a veces duran cinco años este es el mortal kombatamos con un brago que duren menos y quizá por eso nos sorprendemos de que entre años sigan tirando técnica pero en el equis ya el equis teniendo cuatro años todavía la gente sigue sacando combos muchas cosas porque a los juegos se le sacan cosas señores que ustedes no se imaginan pero bueno la gente ya está desesperada por un mortal kombat 12 la gente no quiere que el 11 dure cinco años pero sin soporte pero vamos a ver que nos trae nrs para el siguiente año que sí o sí siempre tiene que venir algún juego este año no es nada pero el siguiente año sí hay un pesito con la con la taza de goku si bien para que me aumente el ki yo estoy drink water